¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos el día de ahora? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los ha tratado la vida? Espero que ven Si están respirando, acuérdense que tiene que ser un día bueno Así que, ay, no sé cómo lo vean ustedes Bueno, pero en fin El día de ahora quería hablarles acerca de ¿Cuándo es que tengo que hacerle el cambio de aceite a mi caja CBT? Mi caja automática ¿A cada cuánto? ¿A cada cuánto tiempo? ¿A cada cuánto kilometraje? Hay muchas personas que han preguntado eso Algunos que me han comentado por ahí acerca de esto Vean acá cuánto hay que hacerle el cambio de aceite a la caja Entonces vamos a ver ¿Cuándo es lo recomendado? Y como siempre Basándonos en lo que dice el fabricante Acuérdense de que Vamos a hablar específicamente De este Mitsubishi Lancer Y en general de los Mitsubishi Lancer Para ser un mojo claro ¿Verdad? Esto no significa que no aplique ¿Verdad? Para otros vehículos, otras marcas, otras cajas Ya que es un poco generalizado El dato que les voy a dar Así que ¿Cada cuánto? Entonces Tengo que hacerle el cambio de aceite a mi caja CBT Vaya Acá en el Mitsubishi Lancer El fabricante recomienda hacer el cambio de aceite A cada 30.000 kilómetros Oigan bien A cada 30.000 kilómetros A cada 30.000 kilómetros Ustedes tienen que acercarse A su taller Su lubricentro preferido Y hacer el cambio de aceite de la caja Ese es un dato ¿Verdad? Que hay que tener bien en cuenta Ya que vemos algunos que No sabemos a cada cuánto O nos vamos también por Por tiempo ¿Verdad? Como se dan cuenta No es lo mismo el cambio de aceite de la caja Que De El motor El aceite del motor Por lo general Es un poco menos de tiempo Yo En mi caso El cambio de aceite Se lo hago El del motor ¿Verdad? Se lo hago a cada 6 meses Unos dos cambios de aceite al año Y con eso andamos perfectamente bien Acuérdense que Dependiendo también el aceite Que tú le echas a la caja Y también al motor De eso va a variar también El 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 kilometraje Pero Pero bien Hablando de la caja Como les decía Son 30 mil kilómetros El fabricante Te dice que son 30 mil kilómetros No es ningún invento Y si lo queremos ver Por tiempo En tiempo Serían Aproximadamente Dos años Así es Dos añitos Si ustedes lo prefieren Hacer por tiempo Pueden Anotar por ahí En alguna libreta En su teléfono O donde sea El día que lo hagan Y cuando les va a tocar Otra vez Entonces Ahí depende de ustedes Para mí Yo lo veo más fácil En En tiempo Pero si llevan El El dato ahí De verdad Del kilometraje También lo pueden hacer Por el kilometraje Que es un poco más preciso Acuérdense que Por tiempo Va a depender también Que tanto uso Le demos Si es un uso regular Al vehículo Verdad En la ciudad Al trabajo Mandados A uno que otro Viajecito Por ahí No tan largo Pero un uso normal Aplica perfectamente Los dos años Si ya te vienes Y el vehículo Lo usas Así de una manera Pesada Verdad De que Vas Y vienes Haces viajes Largos Muy seguido Entonces ahí Puede variar un poco Ahí yo creo Que hay que considerarse En ese caso También Sería mejor Hacerlo por kilometraje Verdad Tener bien en cuenta El dato Del kilometraje Y hacerlo Por kilometraje Ya que Es más preciso Ya que como tú Andes de arriba Para abajo Y el carro Le das mucho uso Ahí si sería bueno Que lo hagas Por kilometraje Lo puedes anotar En un papelito También Guardarlo Y si no Hay opciones Hay veces En el tablero Ahí En la pantallita De que Tú Puedes ir Contando Porque Al menos En este vehículo Tienes opciones Para poder hacer eso Por ejemplo Aquí No sé si se mira Pero por ahí Hay una opción Donde Se dan cuenta Ahí Tiene la letra A Tiene una letra B Después Aquí Entonces Puedes resetear La primera opción A que te quede a cero Y no perdes Tu kilometraje Acá abajo O las mías Entonces De ahí Te puedes ir Guiando ¿Verdad? Entonces Acuérdense De que Esto De los cambios De aceite Es bien importante Porque Con eso También estás Alargando La vida De tu caja Y protegiéndola Por ahí Anteriormente Hacía un video Hablando De las cajas CBT ¿Verdad? Que tan buenas Son O que tan malas Y ahí daba Mis puntos de vista Pues Y como lo decía En ese video Las cajas No son malas No hay que tenerles miedo Si tu estás pensando Ahorita En comprarte un vehículo Y Pero tiene caja CBT Ah no Pero es que la caja CBT Dicen por ahí Que es mala No te lo creas mucho Si alguno Ha tenido problemas Ha de ser Por un mal mantenimiento Por un mal aceite Que le han echado O por un mal uso ¿Verdad? Entonces No podemos culpar A la caja Que es mala Si le ha dado un mal uso Claro Estas cajas Son un poco más delicadas Que las automáticas Normales Las ATF convencionales Entonces Hay que tener en cuenta eso Entonces Por eso Hay que cuidarla No es ni la gran cosa El cuido Pero media vez lo hagas La caja es excelente Es excelente Como les decía ahí En ese video Una eficiencia muy buena En el combustible Una rapidez Es muy suave Haciendo los cambios Y es rápida En el modo acá Sport Secuencial Manual Como le queramos decir Es muy rápida Entonces Hablando también un poco Acerca de otras marcas Otros vehículos Pues ahí Vamos a basarnos Que he leído Un poco ahí Verdad Acerca de los cambios De aceite De otras marcas Y yo les puedo decir De que Andan muy parecidas Hay algunos Que le dan Un poquito más De 30 mil Hay otros Que le dan Un poco más Todavía Hasta 60 mil Algunos Que hasta 100 mil Pero yo creo De que Lo más seguro Lo más conveniente Es hacerlo 30 mil kilómetros Basándonos En este vehículo Pero yo creo Que dos años O 30 mil kilómetros Es bastante Por seguridad De verdad Y Por aquello De que Pucha Que no sabes Si te vas a pasar mucho O es muy antes Muy pronto Entonces yo creo Que 30 mil kilómetros Sería muy conveniente Así que Si tú tienes Una caja CVT Por ahí Andan los Los tiempos Y tratemos La manera De hacerlo Como es Y yo creo De que la caja Le va a durar Bastante Y yo tengo Mi rato Ya de andar Con este vehículo Con esta caja Y me ha durado Bastante Y por cierto Es primer vehículo Que yo tengo Con caja CVT O automática Ya que el anterior Vehículo Que tenía Era Transmisión manual Entonces Es primero Entonces Como ven Aquí anda Perfectamente Entonces Mi recomendación Sería esa Que Tratemos la manera De que el vehículo Le dé su mantenimiento Al día Y con los kilómetros Que te estoy dando Y todo va a ir bien Yo quisiera Que si alguno Tiene alguna Experiencia Perdón O alguna cosa Que quiera comentar Por ahí Ahí la deje Y ahí me diga Qué tipo de problema Ha tenido O qué cosa Quisiera saber O qué tipo De video Podemos hacer Qué le gustaría Ver Entonces Por aquí Nos vamos a quedar Acuérdense Que Esta caja Hay que cuidarla Y otra Recomendación Que les voy a Volver a dar Es que Si traten Traten Por favor De ponerle El aceite Original En este caso En el de Mitsubishi Se llama El aceite CBT J1 Pero Ahora Lo están haciendo Como CBT F J4 Entonces No hay donde perderse El aceite Original de Mitsubishi Para caja CBT Ahí estás Completamente bien Ahí no hay Ningún problema Y si le vas a echar Otro aceite Ya que hay veces No encuentras Ese aceite CBT Mitsubishi Original O por muy caro Una de dos Si le echas Otro aceite Asegúrate Que sea Una buena marca Y que En el reverso Del bote Diga Específicamente Que es para tu vehículo Ya que la mayoría De aceites Ahí en la parte De atrás En la etiqueta Te dice Modelo De vehículo Y caja Entonces Ahí hay seguridad Que si le puedes Echar ese aceite A tu caja ¿Verdad? Para que no te pierdas Un poco Y no le vayas a echar Un aceite Que no es Ya que Tampoco Te vayas Solo porque El aceite Dice CBT Nunca le pongas Aceite ATF Eso sí Jamás Pero tampoco Te vayas De un solo Cuando digas CBT Sino que Siempre revísalo Y Ahí Verifica De que Ahí está Tu vehículo En la etiqueta Y ahí no va a haber Ningún problema Entonces Espero que el video Les haya servido Y les haya gustado Cualquier Consulta Cualquier comentario Ahí déjenmelo Y no se olviden De suscribirse Aquí estamos subiendo Videos Seguidos Tratando temas De los vehículos Conducción Y tips Ahí de mantenimiento Y cuidados Así que Nos vemos Hasta el próximo video Suscríbanse Adiós